SINERGIA INFORMATIVA Quiere ejercer condiciones políticas y administrativas Para la muestra de este botón gigante que les tengo hoy A propósito de lo ocurrido anoche en el estadio Atanasio Girardot Donde se presentaron disturbios entre hinchas del Atlético Nacional Y del Junior de Barranquilla Que estaban en las ganaderías Especialmente en la Occidental observando el partido A través del encuentro hubo un gol de Marino Inestrosa Y ese fue el detonante de esta situación que se salió de control Al final terminó con 20 personas heridas Y un policía igualmente herido La situación fue muy grave Porque hubo uso de armas blancas Hubo armas cortopunzantes Hasta el punto que las 20 personas Y además del policía Que resultaron heridos Pues algunos tuvieron que ser llevados A centros asistenciales En la mañana de este viernes 27 de septiembre 3 de los 20 civiles y el policía Seguían en el centro asistencial Siendo atendidos debido a las heridas Que recibieron durante este lamentable encuentro físico y verbal No hubo solo heridos con armas de juego Pues por supuesto hubo patadas Hubo golpes Y hubo hasta personas que fueron lanzadas De una planta del estadio a la de abajo Cayendo pues aparatosamente Como pudimos ver en muchas de las imágenes Que algunos aficionados enviaron vía redes sociales Hubo intento de homicidio Pues que una persona que la tiren desde una planta alta Hacia la de abajo Es un intento de homicidio Lo mismo que las personas que agredieron a otras Con arma cortopunzante La policía no fue capaz de controlar esta situación La pregunta que nos hacemos ¿Y por qué no hubo control antes? Se supone que desde hace 20 años Vienen reuniéndose todos los actores Que hacen parte de la garantía De la tranquilidad y la seguridad En el estadio Atalacio de Irandor Estoy hablando de 20 años Y entonces el secretario de seguridad y convivencia Siempre ha estado presente Obviamente los representantes De las diferentes barras bravas Porque ellas son legitimadoras Y son las que lideran digamos La convivencia pacífica Porque son líderes y son escuchados La policía por supuesto El INDER Y bueno Son diferentes las entidades Que se vienen reuniendo Desde hace 20 años ¿Qué pasó? Que se le ha salido de la mano Al secretario de seguridad y convivencia De Medellín Esta situación Estoy hablando de Manuel Villa Mejía ¿Qué pasó? Que se le salió de la mano ¿Qué pasó con la policía metropolitana Del Valle de Aura? Que dejó que se le saliera De las manos la situación ¿Qué pasó con los controles? A la entrada del estadio Porque lo que dicen algunos expertos En el tema Me refiero a los que van A ver el fútbol como periodistas Y bueno Y muchos de los que ingresan Que no hacen parte de las barras bravas En el entorno Hay antes de los encuentros Encuentros Sí Antes del encuentro deportivo Y de la presencia De las barras En las graderías Hay encuentros en el entorno Consumiendo licor Y consumiendo droga Así que muchos entran allá Con visible estado de alicoramiento Y hasta con droga en la cabeza Y todo el mundo sabe Que una persona con alicorada O con alucinógenos en la cabeza Se comporta de una manera emotiva y visceral No hay razón Que le permita comportarse de manera distinta Entonces además de las armas blancas ¿Por qué permiten que personas alicoradas Que se evidencie? Usted de una persona Le mira a los ojos Y claramente se da cuenta En qué estado se encuentra Ya como van cayendo Algunos Como van obligando a hinchas de junior A que se lancen A la parte de abajo De estas graderías En fin Aterrador Bueno ¿Qué dijo el secretario De seguridad y convivencia De Medellín Manuel Villamejía? Cuéntenos ¿Cómo fue que empezó esta batalla campal? Todo comienza porque Unos hinchas Del junior Le roban No quitan o arrebatan Un trapo A los hinchas de nacional Y ahí empieza entonces Lo que Como ustedes pudieron ver Fue totalmente Una batalla campal Totalmente desafortunado Reprochable Inaceptable Condenable Y pónganles Todos los adjetivos que quieran Porque la situación se lo merece Aquí no vinimos a desconocer realidades No vinimos a tapar dificultades Y somos los primeros Que salimos a señalar Y a condenar Lo que ocurrió No pues que tal Es imposible de tapar eso Ni con No es un solo dedo Ni con todos los dedos De la mano y de los pies Imposible taparlo En fin Entonces ¿Qué va a pasar? Porque Ya que no fueron capaces De controlar Y evitar que ocurriera Pues de aquí en adelante Debe haber Medidas Me imagino yo que Rigurosísimas Para evitar que esto pase Secretario de Seguridad Y Convivencia De Medellín No más No más gente diciendo O creyéndose hincha Que lo único que son Son bandidos Criminales Asesinos en potencia Y llegó el momento De decir Hasta aquí No pueden ingresar Más al estadio Porque es que no son hinchas Y ahí tenemos La información Para con las investigaciones Lograr las individualizaciones Que podamos poner en conocimiento Tanto de la policía Como de la fiscalía Y se tomen las medidas Penales Pero también las medidas Administrativas Y por eso nosotros Hemos convocado A la comisión local De fútbol Ahorita A las nueve y media De la mañana Para poner En consideración De los De los Órganos Que hacen parte De esta comisión Y tomar las medidas Sancionatorias Vamos a estar muy atentos A esas medidas Sancionatorias Y parodiando O parafraseando Mejor Una película Vieja Muchos no la conocerán ¿Y dónde está el policía? ¿Por qué está el policía? Uno, dos, tres Fue tan exitosa Que hasta cuatro versiones Creo Parafraseándola ¿Y dónde está El alcalde Federico Gutiérrez? Que no se supo De él Si no hasta esta mañana A través De un mensaje En X Vamos a hacer un corte Para mensajes Y enseguida regresamos Pero antes Esta buena noticia Para Sabanita Cuatro mil millones De pesos Para el mantenimiento General De la infraestructura De nuestro hospital Con esto Le queremos dar Un mensaje A la ciudadanía Que nuestro hospital Es uno de los temas Más importantes Que queremos Mejorar Modernizar Y poner al servicio De nuestra ciudadanía Agradecer Al gobernador André Julián Rendón Por haber Colocado su mirada En Sabanita Por estar trabajando En equipo Con nosotros Para mejorar La salud Y la calidad De vida De nuestra gente El mejoramiento Del hospital Venancio Díaz Díaz Es una realidad Para Sabanita Con esto Le estamos cumpliendo A nuestra gente Estamos en cliccracia Otro espacio Que digo yo De seis a nueve De la mañana Todos los días En elcanal.co Y en Ultragil Televisión A Luis Bernardo Vélez Exconcejal De Medellín Y hoy Director De Pálpito Social Que así como suena Le toma el pulso A lo que pasa En la ciudad Sobre todo Con Las personas Que tienen que ver Con Vivir en las calles Sufrir las calles O forzar las calles En fin Hasta hacer sufrir A otros Su situación De calle Bueno Él nos ha dicho Que es que Eso que pasó En el estadio Atalación Girardot Tiene que ver Con todas las violencias Que se están viviendo En la ciudad De Medellín Porque uno Lo que ve Es que Hay unas Violencias Desaforadas Hay unas Violencias Incontenidas Que se expresan En un campo De fútbol Como estamos viendo Las imágenes En un estadio Donde debería ser Una fiesta Donde debería ser Una Absolutamente Contradictorio Frente a hechos De violencia Lo vemos en un bus Lo vemos en una acera Lo vemos en En las calles Lo vemos En las casas O sea Los niveles de violencias Porque son violencias En Medellín Es muy grave Lo que está ocurriendo Y llama la atención De la administración De Federico Gutiérrez Dice Es que falta control Porque es que Estas violencias Que son varias Esto viene De tiempo atrás Y cada vez En esta administración Por ejemplo Dice él Se están exacerbando Falta de control Dice De Drago Vélez Y yo vuelvo A insistir La invitación Que siempre hemos hecho Nosotros Y desafortunadamente Yo creo que no No ha habido oídos Es que hagamos Una investigación Social De muchos hechos Que se expresan En muchas situaciones Es decir Lo primero Pues este tipo De situaciones Tendrá que llevar A una evaluación De qué pasó En la seguridad Porque Escuchaba yo Que incluso Estas personas Volentas Encontraron Armas Cortopunzantes Entonces ahí También hay una situación De control Que habrá que Preguntarle al alcalde De Medellín Qué ocurrió Con los controles Para que Digamos Pudieran entrar Estas personas Armadas Pero también A la policía Qué fue lo que ocurrió Pero yo También me hago Es que Lo que está ocurriendo ¿Dónde? Desde el ser humano Que reacciona Fácilmente Y desaforadamente Sin control Sin ninguna Medición Frente a cualquier hecho Entonces A cualquier hecho Es qué Que lo que ocurrió En el fútbol Pero también ocurre Cuando hay una Una colisión En una vía Pública Entre un taxista Y un busero Entre un Modociclista Y un taxista Entre en el metro Una señora Que le pisan El pie Y entonces Ya reacciona O sea Aquí hay unas expresiones Que son La expresión En mi concepto De una Ciudad Muy enferma Desalimentada Nosotros estamos Enfermos Esa radiografía De una ciudad Violenta Hoy Que genera Una percepción Increíble De falta De seguridad Y de mucha Violencia Hoy O sea Estamos hablando De la administración De Federico Gutiérrez Como dice Luis Bernardo Vélez Pues implica Más control Y entonces Se pregunta Óscar Montoya Abogado Y líder Social A ver A propósito De eso ¿Cuál es el control Que han venido Haciendo los concejales De Medellín? ¿Están cumpliendo Con su misión? Aquí está Óscar Montoya Entonces Tenemos violencia En el fútbol Tenemos violencia En las calles Tenemos violencia Hacia los Servidores públicos Hacia los niños Hacia los adultos mayores Hacia nuestros seres sintientes Pero la pregunta Y el contexto De esto es ¿Qué es lo que está pasando Con esta ciudad? Si se está gobernando Medellín Ayer veían una foto Desde la cumbre En Barranquilla A Fico Gutiérrez Diciendo Desde las regiones Salvamos a Antioca A Colombia Salvamos a Colombia ¿De quién o de qué? O sea Nos van a invadir Los extraterrestres Nos van a bombardear Venezuela Salvamos a Colombia ¿De qué? No Dedíquese a gobernar Hay Concejales de Medellín Que se dedicaron A hacer contenido De TikTok Y además Contenido violento Una ciudad Roger Que se Que se Que se ha sido Muy insistente Con los amigos De Click Clase a Noticias Es decir Una ciudad Como Medellín Que se lo decimos Porque como líderes sociales Y que estamos en la calle Es una ciudad Que no va bien A Colombia Estos señores Nos dicen Que a Colombia Lo vamos a salvar ¿De quién? Federico Ya salió a decir Que la vaca Por Medellín No sé si sabías La vaca Por Medellín Para carmarle El hambre A los niños Pero resulta Que usted se va Para el colegio Manuel José Gómez Erna Desde donde estoy hoy En la comuna Cinco Barrio Castilla Y a los niños Les dan Una almohada Una aplastada Y una bolsita De leche A lo que se Estaba refiriendo Oscar Montoya Y vimos las imágenes Ahí Es que Federico Gutiérrez Estaba en una reunión En Barranquilla De Fenalco Estaba ahí El presidente De Fenalco Ayurato Cabal Con su copita En la mano Nosotros no tenían Copa en la mano Como quien dice Objetivamente El niño que estaba Tomando agua al diente Era O se supone Que es una copa De agua al diente O él está tomando Agua en copita De agua al diente Fue Jaime Alberto Cabal En todo caso Estaba en esta reunión Mientras aquí Ocurrían estos Hechos lamentables Y diciendo Es que desde Las regiones Y desde Las localidades Como Medellín Es que se va A salvar A Medellín A Colombia Ahí Con una firme Intención política Que es lo que ha venido Mostrando permanentemente Federico Gutiérrez Mirando mucho para la casa De Nariño Atacando demasiado Al hoy presidente De la república En fin Miren el segmentico Léanlo Escúchenlo Bueno miren pues Siempre hemos dicho Que el país A Colombia Lo acabamos adelante Desde las regiones Vea Estamos aquí en Barranquilla En el Congreso de Penal A los Fernando Galán Alcalde de Bogotá Alejandro Alcalde de Cali Alec Char Tan amigo Alcalde de Barranquilla Nuestro amigo Dumeca Alcalde de Cartagena Y vea El gran Jaime Dome Director de Penalco Aquí estamos Vamos a sacar a Colombia Adelante de la región A seguir trabajando juntos Y de verdad Un mensaje de esperanza Muy fuerte para todo Colombia Un abrazo Si se puede Si se puede Paradójico Cierto Porque Sacar adelante Ante a Colombia Adelante Y mientras estaba Incendiando El estadio Ataracio Giraldot Entre comillas Es una figura Metafórica Y exagerada Superlativa Incendiando Pero obviamente Muy lamentable Lo que pasó En el estadio Ataracio Giraldot Estaba el alcalde Federico Gutiérrez Diciendo En Barranquilla Vamos a sacar A Colombia Adelante Corte para la mensaje Ya regresamos El tema De la salida De control Y la falta De orden En el estadio Ataracio Giraldot A propósito De ese enfrentamiento Entre algunos hinchas Por supuesto Algunos hinchas Del Junior De Barranquilla Y del Nacional Que produjo La muerte La muerte No Personas heridas Veinte Un policía Herido también Nos llevó A pensar Con Luis Bernardo Vélez Lo que ya Adelantábamos Con él ahorita En los problemas Mentales Que hay En la ciudad Los problemas De estrés Y la violencia Que como una represa Dice él Se va llenando Hasta que revienta Y se produce Lo que se está produciendo En las calles De Medellín Dice Luis Bernardo Vélez Pero hay un elemento Un actor Que está siendo Muy descuidado Dice Luis Bernardo Vélez Y es el habitante De calle Y en la calle En situación de calle Y en la calle Para ser preciso Con la expresión Que él utiliza Dice Es que se ha fallado Mucho en la caracterización De esta población Para poder hacer algo Y bajar los niveles De crecimiento Y por supuesto Las tensiones Que ellos producen Luis Bernardo Vélez Yo tengo que Investigar Hoy Vamos a poner Otro 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 Grupo Poblacional Otros Personas Que también Nos preocupan Mucho Y que tienen Mucho que ver Con lo que estamos Hablando Los habitantes De calle Y en calle Yo tengo que Tomar la foto De hoy Y la foto De hoy De esa población No es la misma Que hace 6, 7 años Que yo fui Secretario De Inclusión Social Y Familia Ni la de hace 10 años Ni la de hace 15 o 17 Cuando fue Fajardo Alcalde La de hoy Es distinta Y alguien dirá No, esos son Los mismos Habitantes De calle O lo que le dice O que dice La gente Despectiva Son mismos Gamines No es lo mismo Entonces Como hoy La foto No es lo mismo Voy a poner Tres cosas La población Hoy de calle Tiene unas diferencias Con esas Que tiene Que entenderse Para poder Intervenir Uno Son poblaciones Con Mayor Deterioro De salud Mental Es decir Hoy hay Más Deterioro De salud Mental Lo segundo Hoy hay Una población Habitante De calle Con Deterioro Físico Mayor Y después Hablaríamos Por qué Y hay una Población Que Tiene una Situación De 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 Personas Que no son Ni siquiera De Colombia O de Medellín O de Antioquia Hay mucho Extranjero Hay personas Estamos encontrando No solo Venezolanos Canadienses Ecuatorianos Americanos Que están Que están Situación De Calle Toda Esa Investigación Y esa Caracterización Y que la Caracterización De dónde Vienen Hace cuánto Están En calle Qué Profesión Tenían Qué Hacían Cuál Era su Estructura Familiar Esa Toda Esa Caracterización Le lleva Al Estado Que tenga Un interés En lo social Porque yo creo Yo tengo mucha duda Que esta administración Tenga Interés En intervenir Una población Que está en condición De mucha marginalidad Y mucha vulnerabilidad Yo tengo la duda Hoy Dice que hay mayor Deterioro físico Hoy Mayor deterioro En la salud mental Hoy Que hoy Hay Además Presencia De extranjeros En esa población En situación de calle Y en la calle Y que además Están consumiendo drogas De peor calidad Hoy Que le está Precisamente Generando mayores Problemas Y Esa es nuestra Realidad Y la ciudad Está llena De estas Personas Que van Además de la mano Con problemas De delincuencia Y de inseguridad Como nos lo dice Sonia Vázquez Ya fue gerente Del centro Y hoy Dice que Por ejemplo El sector De la nida De Greg Está así Cercana Cercano A Donde Hay un colega Que llama Sanberito Que los estudiantes Tienen que salir Y atravesar Esas vías Llenas de gente Además consumiendo droga Y además delincuencia En fin Es lo que nos recuerda La ex gerente Del centro Sonia Vázquez Es impresionante La cantidad Que hoy tenemos Si es América América Otras situaciones Y revisar También Cosas que se hicieron En el pasado Que tuvieron Efecto Yo recuerdo Que cuando nosotros Estuvimos en ese cargo Teníamos Representantes De todas De todas Las secretarías En los comités Ampliados Que hacíamos Para este tema Donde no intervenía Solamente Inclusión social Y la policía Sino que Éramos todos Haciendo Desa identificación Teniendo Esos puestos Como decía Bernardo Teníamos Dos En la autopista Hacíamos Jornadas De sensibilización Pero también De aseo De atención Psicosocial Y también Buscando Después Cuando ya había Un grupo De personas Recuperadas Buscando Donde se podían Hacer Que los tuvieran También con trabajo Que es una De las causas También donde Mucha gente Por la facilidad De no Por no tener Trabajo También pues Piensa que así Es donde va A calmar Sus cosas Y el tema De los Extranjeros Estoy de acuerdo Totalmente Con él Es que Tener una persona Con ese Con ese Vicio Digamos Sobre todo De la bazooka Es una cosa Tan absorbente Que los va Metiendo Tanto Tanto En estas ollas Claro Ese puede ser Uno de los factores Y entonces El deterioro No solamente Físico De la ciudad El deterioro Por la calidad Del centro De Medellín El deterioro También Porque la inseguridad También que esto Pero también Ver uno La cantidad De niños Y más jóvenes Que eso también Es otro factor Que nos da Mucha tristeza Lo que dice Luis Brando Vélez Y Sonia Vázquez Expertos en La situación social De Medellín Especialmente Del centro De la ciudad Es Señores Administración De Medellín Gutiérrez Más atención Y ojo Medidas estructurales Integrales Que implican Un diagnóstico Verdadero De la realidad De hoy De la situación Social Que se vive En el centro De la ciudad Y en Medellín En general Con la participación De todos Los organismos Las dependencias No solamente El tema De seguridad No es solamente Eso Ni es solamente El tema De ornato Es integral Para sacar Realmente Adelante A la ciudad De Medellín Muchas gracias Chao De las